En estos días de reencuentro, de reencuentro con la familia, con las razones de nuestra vida y nuestra existencia, no quiero dejar de desearles una feliz Navidad, especialmente a los panistas del Estado de México. Les deseo que en estos días alrededor de su familia nos acordemos también de nuestra patria, de nuestro Estado, de nuestro municipio, que también sepamos lo mucho que vale para nuestra familia, nuestra tierra, y que actuemos en consecuencia para este próximo año, que en el 2017, para ustedes, para nosotros, está lleno de retos de transformación de nuestro país. Muchísimas felicidades, muchas gracias y nos vemos pronto por allá.